Todos los años que podemos participar nos parece como muy interesante porque bueno, es mostrar un poco la imagen, mostrar un poco la dinámica y al mismo tiempo seguir apostando a San Carlos, a nuestros clientes. Creo que pasa por ahí una devolución de confianza con los clientes, principalmente, ¿no? Tanto inquilinos, propietarios, la gente que invierte con nosotros y que confía. Así que, bueno, muchas gracias por visitarnos y a seguir recorriendo este hermoso lugar que, bueno, convoca masivamente a toda nuestra comunidad. Imagino que mucha gente aprovecha la posibilidad para decir, ¿tenés un lote en tal lugar o hay todavía lotes en tal precio? ¿O se puede conseguir una casa porque tengo un primo y no está consiguiendo? Digo, ¿estas consultas son cotidianas? Sí, sí, sí. Aparte es como que todo el tiempo te estás contactando con los clientes, con gente conocida y sí, surgen esas cosas. Te veo el lunes, te veo el martes, en la semana te veo, tengo un proyectito, algo vamos a hacer. Pero bueno, esas cosas siempre suman. Y le vamos a pedir a Silvia, ¿está Silvia por acá? Venga, que no se me escape. Silvia, hablábamos con José Luis, ¿cómo estás? Un gusto, bellísimo le están. Y presente en una fiesta que está nuestra, de los sancarlenos y de toda la región. Sí, es verdad, presente. Bueno, siempre intentamos tener presencia y, sobre todo, ¿cuánto hacía? Que no se hacía, como cuatro años, seis años. Así que, buenísimo que este año se pudo hacer y, sobre todo, que hay tanta gente y que, bueno, que tuvo muy buena convocatoria. Hablábamos con José Luis que seguramente son oportunidades también donde la gente pregunta, tenés tal alquiler, tengo esta casa, ¿me conviene, no me conviene esta propiedad, la quiero poner a la venta o estoy preguntando por otra? Digo, van surgiendo estos temas. Van surgiendo consultas. Así que, bueno, acá estamos para lo que necesiten. Como bien saben, bueno, estamos presentando un poco lo que hacemos. Un poco lo que hablaba con Mauro, que es el chico que me acompaña. Por ahí, si bien somos de San Carlos, la empresa ya es conocida, no sé si todo el mundo de San Carlos sabe bien lo que hacemos. Entonces, fue una buena propuesta tratar de traer algo de lo que hacemos. En este caso, uno de los robots paletizadores, como para que la gente lo vea, juegue los chicos, en este caso, que se familiaricen y que lo puedan ver trabajar. Que conozcan un poco esta tecnología, que para nosotros por ahí es común, por dedicarnos a esto, pero para la gente del día a día, a lo mejor no la... Exacto. Es robótica europea con aplicación de ingeniería propia. Exactamente. Nosotros lo que hacemos es integración. Nosotros, el robot, en este caso, es marca Omron, que es japonesa, pero bueno, manejamos las distintas marcas líderes. Algunas son de Europa, de distintos lugares. Nosotros lo que hacemos es integrarlo, armar toda la periferia, que serían los sistemas de transporte y demás. Y bueno, ni hablar que es la programación y demás, como para que esto se instale en planta, llave en mano y directamente quede funcionando.